Yegua se niega a parir. Cuando el veterinario ve la ecografía, llama a la policía. Antonio el granjero se alegró mucho al descubrir lo que su yegua estaba esperando. Eso indicaba que estaba a punto de adquirir un potro que, si era bueno, podría reportarle más prosperidad económica. Ya casi había llegado el momento. Tras meses y meses de espera, la yegua estaba a punto de dar a luz al potro. Exactamente a pesar de tener una barriga enorme, se negaba a parir. Antonio tomó la decisión de hacerle una ecografía en el veterinario del barrio. En cuanto el veterinario vio la ecografía, alertó a la policía. Los policías informaron al veterinario de que llegarían en cuando les llamaran. Se necesitaba un veterinario para ayudar a este animal. Era evidente que algo raro pasaba en el estómago de esta yegua, y había que operarla. Incluso podría ser una cuestión de vida o muerte. Cuando llegó la policía, ayudó al veterinario a tranquilizar a la enorme yegua, ya casi sin vida. Sin embargo, la policía no ayudó al veterinario. También visitaron a Antonio. Señor, debe acompañarnos. Es crítico. Antonio sufrió un shock. ¿Qué le pasaba a la yegua? Antonio respondió las preguntas sobre sí mismo y sobre la yegua que montaba desde niño. Después de terminar todas las preguntas, oyó algo que venía del quirófano. Esto es increíble, exclamó el veterinario, pero ¿qué revelaba exactamente el examen interno de la yegua que conmocionó tanto al médico? La yegua de Antonio arrastraba una caída desde hacía aproximadamente un año. Antonio estaba desesperado por tener un potro y cómo adoraba tanto a su actual yegua, Asahara. Tomó la difícil decisión para asegurarse de que Asahara pudiera dar a luz a un potro. Antonio necesitaba localizar a una persona certificada para fecundar legalmente a su yegua. Buscó a alguien que pudiera hacerlo legalmente durante meses. Sin éxito, Antonio se preguntó si tendría que reconocer que su dueño no era realista, y se planteó comprar un caballo. Pero al final, tras meses de búsqueda, Antonio descubrió al hombre adecuado. Gracias por su pronta disponibilidad. Se plantó frente a la casa de Antonio, a los pocos días para asegurarse de que Asahara quedara embarazada. Antonio esperaba con impaciencia el momento en que Asahara diera luz, aunque el procedimiento había sido largo y lento. Antonio finalmente lo consiguió. Solicitó al veterinario una primera ecografía, al cabo de un par de semanas para determinar si Asahara estaba realmente embarazada. Tras la ecografía, el veterinario dio los resultados. Cuando el veterinario examinó a la yegua, tanto el animal como su potro parecían gozar de una buena salud, pero las cosas no salieron como se esperaba más adelante en el embarazo. Al principio, Asahara se esforzaba por dormir todo lo que podía antes de quedar embarazada. Además, Antonio ya no podía acompañarle en los paseos por los establos, algo que ella había disfrutado mucho. Antonio, sin embargo, era incapaz de determinar a qué se debía esto. La agitación de Asahara aumentaba a medida que avanzaba el embarazo. Como el veterinario le aseguró que era algo típico, Antonio creyó que pronto terminaría. Sin embargo, una semana antes de dar a luz a su pequeña o pequeño potro, llegó a su punto de ruptura. Asahara se resistió a dar a luz, a pesar de que Antonio hizo todos los preparativos necesarios para garantizar un pardo tranquilo. Antonio no tuvo más remedio que llamar al veterinario, pero le hicieron preguntas que no esperaba. El veterinario interrogó a Antonio sobre el comportamiento concreto de Asahara. Al principio estaba inquieta, pero ahora apenas se movía, según Antonio. Las respuestas de Antonio asombraron al veterinario, que informó a Antonio que Asahara necesitaba que la tumbaran en el suelo. El veterinario declaró que la yegua necesitaba ser estirada a fondo, ya que podía ser el momento de dar a luz a un nuevo enemigo. Pero Asahara no era precisamente fácil de empujar, por lo hostil que parecía. A Antonio le preocupaba que su yegua la atacara. ¿Hacer esto era realmente una buena idea? se preguntó. Pero si ella realmente atacaba a Antonio. Ese escenario no podía tener un final feliz, ni para Antonio, ni para su caballo. Pero tenía que haber otra opción. El veterinario aconsejó a Antonio que hacer esto era el único método para asegurar la supervivencia tanto de su yegua como de su bebé. Antonio se aseguró de acercarse a Asahara tranquilamente, y cuando estuvo cerca, se colocó a su lado correctamente, para que Asahara no sintiera ninguna molestia durante todo lo que le esperaba. El veterinario pidió a Antonio que palpara el estómago de Asahara. Después de haberla estirado correctamente, tal vez, había un pequeño bulto que se le había pasado al principio del embarazo. Antonio palpó con cuidado y lo que descubrió lo asombró. Notó una pequeña protuberancia que nunca antes había visto. ¿Qué significaba? ¿Y su caballo? Antonio preguntó rápidamente al médico por la seguridad de Asahara. Sin embargo, la respuesta no le proporcionó mucho consuelo. El tono del veterinario cambió bruscamente, y lo único que dijo fue que tenía que hacerle una ecografía. Voy ahora mismo, dijo Antonio. El veterinario ordenó a Antonio que se calmara. Prometió llegar en 30 minutos. Sin embargo, el veterinario no había previsto tales problemas. Incluso llegar a casa de Antonio supuso un obstáculo, pues el veterinario se vio retenido en el tráfico durante mucho más tiempo del previsto, porque ignoraba que en realidad era la hora punta. Para que Asahara tuviera la mejor oportunidad de dar a luz a su bebé, el veterinario se dio cuenta de que tenía que llegar con la yegua lo antes posible. Antonio, que estaba cada vez más ansioso, sugirió que uno de sus amigos trajera una moto para recoger al veterinario. Así ella podía llegar lo antes posible. El veterinario estuvo de acuerdo con este plan, así que se marchó de vuelta a su consulta a la espera de que la llevara a uno de los mejores amigos de Antonio. Minutos más tarde, llegaron al rancho de Antonio. Después de que su amigo recogiera al veterinario de su despacho, Asahara se quedó completamente inmóvil mientras el veterinario comenzaba su inspección. Pero a medida que el veterinario se acercaba, empezó a moverse de nuevo para asegurarse de que Asahara ya no era una amenaza para ella, ni para Antonio. El veterinario tenía que sedarla. Sin embargo, sedar a este caballo no era tan sencillo. El veterinario necesitaba ayuda. Pedro y su compañero mantuvieron la distancia con Asahara, con la esperanza de que dejara de actuar de forma agresiva, a medida que se volvía más y más hostil. Sin embargo, no fue el caso. El veterinario era consciente de que no tenía otras opciones y tendría que utilizar medicamentos más fuertes. Pero había riesgos, pues podía pasar que Asahara y su enemigo no salieran vivos de esta. El médico preguntó a Antonio, ¿qué deseaba? Y este no podía decidirse entre las opciones. Era bastante difícil decidirse, pues él era consciente de que si tomaba la decisión equivocada, esto podía salir terriblemente mal. Después de pensarlo mucho, optó por seguir sus emociones en lugar de su mente racional. Así que dio permiso a los veterinarios para que le administraran medicamentos más fuertes, porque era consciente de que Asahara necesitaba estar sedada para poder dar a luz con éxito. El veterinario dijo a Antonio y a su compañero que abandonaran los establos con cuidado, pero a Asahara no le entusiasmó la sugerencia. Antonio dudaba en dejarla en esta situación porque se volvió aún más violenta que antes. Parecía inquieta y adolorida. Por su propia salud, lo mejor era dormirla cuanto antes. Por lo tanto, Antonio se marchó más pronto de lo que había previsto. El veterinario ya podía realizar sus tareas, así que preparó los medicamentos y cedó a Asahara. Mientras el médico y sus compañeros estaban fuera, esperó a que estuviera dormida un rato antes de empezar a preparar para la ecografía que iba a hacerle. Tanto Antonio como el veterinario estuvieron en tensión durante estos minutos, pues Asahara estaba viviendo una situación difícil. La ecografía no era tan sencilla de realizar como parecía en un principio, pero Asahara no estaba en la mejor postura, ya que como estaba inquieta se ordenó a Antonio que ayudara a estirar el animal hasta colocarlo en una posición favorable, pero no fue totalmente posible. A continuación, el veterinario pudo completar el procedimiento de ultrasonografía. El tono del veterinario fue cambiando a medida que realizaba la ecografía. Pasó gradualmente de ser optimista a ser negativo. Antonio era consciente de ello, pero temía distraer a la doctora. Más tarde, lamentó no haberse acercado a ella antes, ya que el veterinario informó a Antonio que tenía que hacer una llamada urgente. Después de pasar varios minutos examinando la ecografía, Antonio, sin embargo, desconocía la intención del veterinario. Al principio, Antonio se inquietó. Está bien su yegua. El veterinario tranquilizó a Antonio, diciéndole que sus caballos gozaban de buena salud, pero aconsejó a Asahara que se tomara un tiempo antes de dar a luz a su potro. Antonio asintió y siguió al veterinario al interior de su rancho, pero al poco rato, ochó un ruido extraño en su rancho. Antonio oyó que se acercaba a la policía. Al principio no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero al final comprendió que el veterinario había llamado a la policía. Sin embargo, Antonio seguía sin saber por qué les había llamado. El veterinario dio entonces a Antonio una explicación de las circunstancias, pues la profesional descubrió algo que no debía estar en el vientre del caballo, e informó que el caballo necesitaba cirugía. La médica solo empleaba un sedante básico. Por lo tanto, necesitó ayuda de la policía local con herramientas para completar la cirugía y se dará adecuadamente a Asahara. Antonio se dio cuenta de lo que estaba pasando y pronto se tranquilizó. Inmediatamente permitió a los agentes de policía llevar a cabo sus tareas en sus tierras. Sin embargo, Antonio no podía creer lo que decía la policía, pues este le dijo, Señor, tiene que acompañarnos. Tenemos que interrogarle. Antonio se quedó perplejo, pensando en qué querían interrogarle, pues nada de lo que hacía era incorrecto. Sin embargo, optó por responder a las preguntas para acabar con el sufrimiento, ya que no tenía nada que ocultar. Los agentes empezaron haciéndole preguntas directas. Antonio tuvo que afirmar que él era la persona con la que estaba hablando y que la yegua y los establos le pertenecían. Antonio le pareció raro que las preguntas posteriores entraran en más detalles, preguntándose. ¿Por qué preguntaron cómo había quedado embarazada su potra? Así que dijo que había hablado con un especialista que podía ayudarle en esto. También mencionó que comprobó los antecedentes del experto para asegurarse de que todo lo que hacía era legal. Antonio incluso facilitó nombres a la policía para asegurarse de que sabían que lo que había hecho era legal. Y así lo entendió la policía, quien reconoció que todo era legal. Pero insistían en que seguían requiriendo información adicional de él. La policía preguntó a Antonio si reconocían a alguien en las imágenes que tenían de frente. Antonio experimentó un shock tras ver numerosas fotos, pero entonces reconoció una cara del experto. Era sospechoso, pero ¿por qué Antonio no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva? Así que empezó a preocuparse cada vez más por lo que le habían hecho a la yegua. Pensó, ¿entonces que ese delincuente tenía algo que ver con la incapacidad de Azahara para dar a luz de forma natural? Poco después, la policía dio una explicación. Aunque era una autoridad en caballos, este individuo tenía un historial de prácticas médicas ilegales. Porque con frecuencia experimentaba con procedimientos médicos novedosos en muchas especies de animales. La policía ya lo estaba buscando e informó a los veterinarios de lo que hacía. En la ecografía, el veterinario vio dos objetos extraños, una de las cuales era un chip médico en el abdomen de Azahara. Cuando el veterinario lo vio, comprendió que tenía que avisar a la policía porque el chip había sido fabricado ilegalmente por el experto que atendió a Antonio. Las autoridades lo estaban buscando. La policía ayudó al veterinario durante todo el procedimiento para extraer el chip y proceder a identificarlo como procedente del experto. Y no solo extrajeron el chip, sino que también asintieron encantados al nacimiento de un nuevo semental, que no era el típico semental joven. Lo segundo que observó el veterinario en la ecografía fue que este potro era un ejemplar único que podía ser extremadamente valioso. El veterinario no podía creer lo que veía en sus ojos, pues cuando Azahara dio a luz tras la operación, nunca antes se había encontrado con una criatura tan extraordinaria. El veterinario informó a Antonio que la probabilidad de que esto ocurriera era de una entre un millón. Fue así como Antonio se dio cuenta de que él y su caballo compartían un vínculo único que después de todo, nunca podían romper. La policía también consiguió localizar al especialista con malas prácticas y ponerlo bajo custodia, y Antonio pudo por fin seguir viviendo una vida feliz en su propiedad con su yegua y su potro.